Una vez más, Televisa al frente de la noticia. Gracias a un esfuerzo sin precedentes, llevamos hasta usted antes que nadie, minuto a minuto, el proceso y los resultados de la histórica jornada electoral del 6 de julio, transmitiendo en vivo a tres continentes con enlaces de toda la República Mexicana. Un esfuerzo exitoso y una palabra cumplida para servirle a usted, dándole voz a su voto.